Vamos a leer, que hay que aprender, vamos a leer. Muy buenos días, la institución educativa San Martín de Porres, me venimos preparando con esta actividad que año a año se realiza, como es la maratón de lectura. Esta maratón de lectura lo estamos haciendo de manera transversal, involucrando a toda la institución educativa que está constituida por los tres niveles, ya ves inicial, primaria y secundaria. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo de difundir la maratón de lectura? Hacer que nuestros estudiantes se familiaricen con los textos, disfruten de la lectura, que esto es bueno para que ellos puedan mejorar su vocabulario, ser más expresivos y tengan confianza en lo que dicen. Entonces, por ello, de todos los años participamos en cuanto a la maratón de lectura. ¿Cuántos vienen a ser nuestras actividades previas que estamos realizando? Como el equipo de Plan Lector nos hemos organizado conjuntamente con nuestros directivos para hacer nuestra planificación. Como por ejemplo, para este día ya estamos destinando qué libros vamos a ofrecerles a nuestros estudiantes, de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, hacia qué libro a ellos les gustaría leer. Para ello, estamos solicitando también préstamos de libros, ¿no? Y los préstamos van a ser nuestros mismos estudiantes que nos van a traer los libros de casa y entre ellos se van a prestar los libros, ¿no? También estamos haciendo la divulgación de la maratón de lectura. Para ello, pues, estamos haciendo la publicidad en el patio central, en las aulas, que estamos orientando para darle ese día a nuestros estudiantes una buena rugida y que la lectura sea buena de nuestro libro, ¿no? Estamos trabajando todo un equipo con la plana directiva. Es eso en cuanto tengo que ofrecerles, ¿no? Y para ello, pues, hago la invitación de manera, pues, masiva, ¿no? Para que todas nuestras familias sanmartinianas se suman a este gran evento de la maratón de lectura que la vamos a realizar el día viernes 6 de septiembre. Vamos a iniciar desde las 8 de la mañana hasta la hora del recreo. Y queremos, pues, que marque esto de nuestros alumnos, como todos los años, ha ido dejando, pues, huella, ¿no? Y termino con la frase, que la lectura no se enseña, sino se contagia. Espero para la maratón. Bueno, chicos, les voy a hacer, voy a motivarles en el sentido de que mañana va a ser la maratón de la lectura. Y ustedes saben qué nos sirve la maratón de la lectura. A ver, ¿qué puede decirme? Daros una opinión. Ya, a ver, hijito. Nos motiva a leer. Ah, les motiva a leer. Nos motiva a leer. ¿Y para qué sirve la lectura? A ver. La lectura te sirve, mi, para poder, para poder participar, saber más, saber hablar, saber poner tus opiniones en tu lugar. Muy bien, Reggio. A ver, Carlitos, ¿qué nos dices de la lectura? A ver, Carlitos, ¿qué nos dices sobre la lectura? Para abrirnos la mente y saber más cosas que no sabíamos. ¿Y qué te parece que mañana vamos a tener el maratón de lectura? ¿Qué opinas tú? Me da alegría porque sabremos más cosas que no sabíamos. Claro. Textos, ¿no? Diferentes. Porque ustedes, chicos, van a intercambiar. Leen un texto, ya, y luego le dicen, compañero, podrías cambiarme y así ustedes puedan tener más conocimiento de cada texto de lo que van a leer. A ver, Jorge, ¿tú quieres opinar? Qué bien. Dime, a ver, sobre el maratón de la lectura. Otra cosa es que la lectura también nos enseña a escribir y también la caligrafía y los acentos en cada... Los signos de apuntación, ¿no? Sí, signos de apuntación en cada lectura. Claro, mejora usted su escritura o la lectura, mejora hasta la forma de expresarse. Miren, qué interesante. Por eso dicen que la lectura es un placer, ¿no? Y lo podemos leer en cualquier lugar, ¿no? ¿Les parece así, ustedes? Sí. Que la lectura, no solamente creo en aula, ¿no? Puede ser en dónde, a ver. Opina, a ver, Valentina, en dónde. Si estamos acá en el colegio, ¿dónde podríamos leerlo? En casa. Si estamos acá en el colegio, párate. Si estamos acá en el colegio, ¿dónde tú crees que podríamos leerlo también? No solamente en el aula. Ah, por... En el jardín. En el jardín, en el patio, o lugares. En la biblioteca. En la biblioteca. Ah, qué bien. En la sala de aula. En la sala de aula. Ah, en la sala de aula. Ah, muy bien. Ya ves qué bien opinan ustedes y eso da gusto. Entonces, ya todos preparados para el día de mañana, ¿ya? Que va a ser un día muy interesante para cada uno de ustedes. Siempre motivando la lectura, que es un fin de sentirse que uno va a aprender más conocimiento, ¿no? Y llenarse más de sabiduría. Muchas gracias. De nada. De nada. Habla la misma, vamos a hablar. Pero yo quiero que leas ya lo que más te gusta. No solamente lo que yo te voy a dar. Trae tu cómics, tu cuento. Si tienes más, trae. Solo es para que lo leas. No te lo llevas. Para ese día, para el día 6, vamos a tener un ambiente. Vamos a tratar de arreglar lo más bonito para que tú lo puedas hacer. Hasta donde puedas leer. ¿Ya? Tampoco te asustes. A mí me vas a leer todo un libro. No. Hasta donde tú puedas leer, yo te voy a ir viendo y vas a ir haciendo. Y ya lo terminé. Algunos también lo leen todo bien por ustedes. ¿Ya? De repente ya lo han leído el año pasado. De repente ya sabes qué dicen. Con la figurita, las imágenes, te vas a ayudar. ¿Ya? Entonces el día 6, temprano, vamos a estar haciendo la maratón de lectura. Los que no han traído sus libros, que quieren traer otros libros, o revistas, o hay un montón de cómics. Traigan lo que puedan leer, lo que les agrada. ¿Ya, chicos? Lo que más les agrada es leer. ¿Sí?